En la mayor League Soccer acaba de saltar una noticia bomba. El DC United de Washington, acaba de fichar a la estrella inglesa Wayne Rooney. El delantero, que es el máximo anotador histórico de la selección inglesa, acaba de fichar en junio de 2018, por más de dos años con el club de la capital de Estados Unidos, y pretende dar al DC United el salto cualitativo que necesita el equipo para ser competitivo en la MLS. El DC United fue fundado en 1995 y juega en la Major League Soccer en la Conferencia del Este de Estados Unidos. Los Black and Reds, así es como apodan al DC United, fue cuatro veces campeón de la Mayor League Soccer. Conquistaron los títulos en los años 1996, 1997, 1999 y en 2004. También tiene tres títulos de la US Open Cup. El primero de ellos fue en 1996, venciendo en la final al Rochester Raging Griners. En 2008 llega la segunda US Open Cup, al vencer al Charleston Battery por 2 a 1. En 2003, se alzan con el tercer título copero, al ganar al Real Salt Lake por 1 a 0. Además, el DC United ha ganado la MLS Supportar Shield en cuatro oportunidades. Sin embargo, su mayor triunfo llega en 1998, al convertirse en el primer club estadounidense en ser campeón de la Copa de Campeones de la CONCACAF y la Copa Interamericana, siendo el único de aquel país que ha logrado un trofeo a nivel intercontinental. En la CONCACAF, vencieron en la final al Toluca mexicano por 1 a 0. Y en lo que respecta a la Copa Interamericana, que lograron en el mismo año 1998, ganaron por 2 a 0 al histórico vasco de gama de Brasil. El DC United es considerado como uno de los equipos más laureados del fútbol en los Estados Unidos con 13 títulos oficiales. DC United es el único equipo estadounidense en haber participado en la Copa Sudamericana, jugando en las ediciones 2005 y 2007, y es él el único equipo estadounidense, junto al Sporting Kansas City y al Metro Stars, en haber participado en una competencia organizada por la Conmebol. Mantiene una intensa rivalidad con los New York Red Bulls, ambos disputan la Copa del Atlántico, considerada como uno de los clásicos más calientes de la mayor League Soccer. Desde sus primeros años de existencia y hasta el 2017, el club jugó en el Robert F. Kennedy Memorial Stadium, pero desde el 2018 va a disputar sus encuentros de local en el nuevo Audi Field, y que contará con una capacidad para 20.000 personas. Aparte del fichaje de su nueva estrella, Wayne Roney, el club ha tenido jugadores de calidad como Jaime Moreno, Cristian Gómez, Marco Echaveri, Edie Pope y Jeff Agos, en sus filas. En la tabla de clasificación de todos los tiempos de la MLS, ocupa un meritorio cuarto puesto. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.